Me bailalo, ay, me bailalo, me gozalo, ay, me gozalo Que la rumba está buena y contigo morena Pasando domingo, que te voy yo Me bailalo, ay, me bailalo, me gozalo, ay, me gozalo Que la rumba está buena y contigo morena Pasando domingo, que te voy yo Quien te voy yo contigo así que te pare, que te pare Que te pare, que te pare, que te pare, que te pare Que te pare, que te pare, que te pare Reco que te pare, que te pare, que te pare Me bailalo, ay Dijo, a miB Pero vamos a vender, no meutes nada Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!